Mi vecino es un pelucón Anoche me vi con mi ex, come callado Esta persona me da bastante risa Qué man tan visajoso Estas palabras que les vamos a contar ahora son un poquito pasadas de tono, pero se usan demasiado Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen Y mi nombre es Jesús Esta es la segunda parte de una serie de videos donde recopilamos expresiones únicas de acá del Ecuador Con estos videos lo que queremos es recopilar la mayor cantidad de palabras, frases o expresiones del Ecuador Sin división geográfica Ya que la intención principal de estos videos es que cuando alguien visite el país Pueda conocer un poco el dialecto popular del Ecuador Ya que por supuesto es muy común que cuando uno va a viajar a otro lugar Siempre busque información en internet Y tener esta guía que estamos haciendo con ayuda de ustedes, por supuesto Recopilando expresiones y palabras o frases bastante populares Le ayudaría muchísimo a un turista sentirse en casa cuando venga a visitar el Ecuador En el primer video mencionamos más de la sierra Porque como les dijimos en ese video, queríamos empezar por la que más nosotros hemos escuchado Y por vivir acá, es obvio que la de la sierra son las que más hemos escuchado Pero en esta segunda parte hicimos una lista con más expresiones de la costa Tomando en cuenta, por supuesto, todos los comentarios que nos dejaron en el primer video Así que si ustedes se saben más palabras o frases de acá del Ecuador con su significado Déjenos acá en los comentarios para tomarlo en cuenta en una siguiente parte Y bueno, así que no se hable más y comencemos La palabra ñaño o ñaña significa hermano o hermana También puede significar amigo muy allegado Y se puede utilizar de esta manera Ñaño, gracias por prestarme la ropa O ñaña, gracias por lavarme la ropa Montuvio se le dice a las personas que se dedican a la agricultura en la costa ecuatoriana Al decir mi llave, me estoy refiriendo a mi mejor amigo, a mi confidente, a quien yo le cuento mi secreto Es decir, a mi complemento, pero de una manera amistosa Y se puede utilizar de esta manera Mi llave, ¿nos vamos de farra esta noche o qué? A las personas de baja estatura se les llama patucho o patucha Por ejemplo, yo soy patucha Es decir, soy chiquita La palabra mijín se utiliza para referirnos a un conocido No precisamente tiene que ser nuestro amigo Puede ser el compañero de trabajo, el vecino, una persona que nos conseguimos por la calle constantemente Es decir, una persona que conocemos, pero no precisamente tiene que ser muy allegado a nosotros Y se puede utilizar de esta manera Oye mijín, ¿cómo te fue en las vacaciones? A las personas de contextura gruesa se les llama tuco Por ejemplo, ese man es bien tuco Al decir pelucones, esta palabra da un poquito de risa Nos podemos referir a una persona que tiene mucho dinero Y se puede usar de esta manera Mi vecino es un pelucón Solamente es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así La palabra cholo o chola se utiliza para decir que algo es de mal gusto O que una persona es ordinaria, sin clase o de malas costumbres Por ejemplo, la fiesta estuvo chola La palabra ese man o esa man se utiliza para referirnos a una chica o a un chico Aunque particularmente para nosotros hemos sentido que la utilizan más los ecuatorianos Cuando quieren decir algo negativo sobre otra persona No precisamente algo malo, sino algo que no es positivo Como por ejemplo, ve ese man como camina Turro o turrísimo se utiliza para decir que algo no es chévere o es malo Por ejemplo, no seas turro con tus amigos Aquí en Ecuador cuando se quieren referir al enamorado o a la enamorada Es decir, a la novia o al novio Se utiliza la palabra pelada o pelado Aunque también se puede utilizar para referirnos a alguien que tiene buenos atributos Como por ejemplo, esa man es mi pelada O también, mira esa pelada que está pasando por ahí por la esquina En Ecuador cuando no tienes dinero está chiro Por ejemplo, man bríndame la cola porque estoy chiro Como les dijimos en el video anterior A las señoras de la tiendita se le dice Bessie acá en la sierra Pero en la costa se le dice Cacerita Que es a esa persona que nosotros le compramos Bien sea las frutas, bien sea el litro de leche, la cola En fin, quien los atiende en la tienda de la esquina Acá en la sierra, como les dijimos Cuando una persona está borracha, está chumada Pero en la costa le dicen que está Pluto La palabra batracio se utiliza para referirnos a alguien que no tiene buen aspecto Que es de bajo estrato social Es decir, alguien que no se ve muy bonito Por decirlo de alguna manera Estas personas también se les conoce como ñengosos Esa palabra no me gusta mucho realmente Batracio me parece como más, sí, un poquito más respetuosa Pero bueno, así funciona Y se puede utilizar de esta manera El novio de María es un batracio Esta palabra que voy a decir en nuestro país tiene otro significado Pero la palabra cachudo acá en Ecuador Significa cuando una persona le está siendo infiel a su pareja Por ejemplo, el esposo de la Carlita es cachudo Aquí en Ecuador cuando se quiere decir ahora mismo se dice de una Y cuando se quiere decir en un momento se dice ya mismo Ejemplo, cuando termine la película de una me voy a la caleta Es decir, a la casa La expresión qué bestia se utiliza para hacer referencia a algo que nos causa mucho asombro O que es algo muy loco También se utiliza para referirnos a un hecho inusual Por ejemplo, qué bestia se man, qué mal trata a la mamá Aquí en Ecuador cuando quieren decir nos vemos luego dicen nos topamos Ejemplo, que tengas feliz fin de semana, nos topamos el lunes La expresión besanota es utilizada cuando ha sucedido algo inesperado Se utiliza como un no puede ser Hazme un play con E quiere decir hazme un favor Aunque además de decir play aquí en la sierra se utiliza bastante el acolitar Que significa ayúdame, apóyame o hazme un favor Como por ejemplo acolítame con unos sueltos para el bus La expresión abaca se utiliza cuando algo es muy fácil de hacer O cualquiera lo puede hacer sin mayor esfuerzo Por ejemplo, qué tal estuvo el examen abaca La expresión de una mariluna, esta expresión me da bastante risa Pero se utiliza para referirnos cuando algo tiene que hacerse rápido, inmediatamente, ahora mismo Y se puede utilizar así, para cuando necesitas tener el trabajo listo, de una mariluna La palabra visaje se utiliza para referirse a alguien que es muy exagerado, que es mentiroso O que se cree más que los demás Por ejemplo, ya deja el visaje, qué man tan visajoso, qué visaje es ese Estas dos palabras se utilizan mucho en la parte coloquial, en la calle, entre amigos, de una manera informal Y es que cuando queremos decir sí, o acá en Ecuador, cuando quieren decir sí, dicen Simón Y cuando quieren decir que no, dicen Nelson No son nombres, realmente son el sí y el no de una forma un poquito más jocosa, un poquito más amigable, un poquito más informal La palabra chendo se utiliza para decir una mentira en tono sarcástico o también como en tono de juego Por ejemplo, estás gordita, chendo, esto quiere decir que estás flaca La palabra enantes, que creemos que es una palabra compuesta, se utiliza para referirnos cuando algo pasó hace rato o en un momento Es decir, en el pasado Por ejemplo, enantes vi a mi mamá en el banco Cuando un ecuatoriano te dice aguántame allí, quiere decir espérame allí o no te muevas Y cuando dice aguántame un chance, quiere decir espérame un momento Estos términos que les voy a contar son para referirnos a una cantidad de dinero Por ejemplo, al decir lata se refieren a un dólar Quina sería para cinco dólares Sota vendrían siendo diez dólares Gamba ya son cien dólares Y mil dólares se dirían lucas Por ejemplo, man, ¿cuánto te están ofreciendo por la construcción de la casa? Una lucas, es decir, mil dólares Acá en Ecuador cuando se dice se hizo funda, quiere decir cuando una persona tomó alcohol más de lo debido Es decir que se emborrachó Por ejemplo, en la farra de anoche todos se hicieron funda Cuando acá se quieren referir a comida van a utilizar la palabra jama en diferentes conjugaciones Como por ejemplo, ahorita a las doce salgo a jamear, es decir, a comer A las cervezas se le llama bielas Acá cuando te dicen fresco te quieren decir que te quedes tranquilo, que no te preocupes, que te relajes Por ejemplo, quédate fresco, mañana resolvemos La palabra cachina se utiliza para referirse a una ropa nueva o a un estreno Cuando estamos probándonos algo nuevo o cuando estamos utilizando algo por primera vez Acá cuando dicen que van a pensar utilizan la palabra cranear Esta palabra creo que se utiliza en otros lugares también, pero acá creo que se utiliza un poco más Porque nos las comentaron muchísimo en el video pasado y es paniqueado Que se utiliza cuando tenemos miedo o estamos asustados Por ejemplo, la película de terror me dejó paniqueado La palabra camarón se utiliza más que todo en la calle para referirse a alguien que no sabe manejar o va muy lento Por ejemplo, avanza camarón desde la ventana, por supuesto Otra palabra que a nosotros nos gusta mucho porque nos genera bastante gracia es puchica Y se utiliza más que todo para referirnos cuando algo nos genera mucho asombro Como por ejemplo, puchica, ese paisaje es único Cuando alguien te dice que le guardes un secreto te va a decir, come callado Por ejemplo, anoche me vi con mi ex, come callado Cuando se usa la palabra muchar se utiliza para referirnos a un beso apasionado Un ejemplo perfecto sería el Paco y la Pau se están muchando en el parque Lo que nosotros podríamos decir como que se están comiendo en el parque Estas tres expresiones son de origen quichua y por eso se utilizan más que todo en la sierra Cuando quieres decir que tienes mucho frío se dice achachay Pero cuando dices que tienes mucho calor o te quemaste dices arrarray Y cuando ven algo que les da asco dicen atatay La palabra o la expresión huasipichay, no sé si la estoy pronunciando bien Acá en la pantalla igual les está apareciendo Es una palabra de origen quichua Que se utiliza para referirse a una fiesta de celebración o de bienvenida a una casa nueva Comúnmente esta fiesta la organiza la familia, los vecinos o los amigos de esta persona que se está mudando Es una forma como de reconocer su logro Estas palabras que les vamos a contar ahora son un poquito pasadas de tono Pero se usan demasiado, muchísimo en la cotidianidad, en todo momento, en cualquier lugar La palabra huevada se utiliza como una expresión para decir qué pendejada, qué porquería, qué estupidez Por ejemplo, ese man habla pura huevada La palabra o expresión chucha o chucha con g intercalada se utiliza para referirnos cuando estamos molestos Por ejemplo, chucha madre, se me cayó el café Y la palabra chuta quiere decir más o menos lo mismo que chucha pero de una manera más sutil Incluso podríamos considerarla menos grosera Un ejemplo perfecto que podríamos recrear para utilizar esta palabra sería Estoy pintando las paredes del cuarto, manché el piso con pintura, chuta y ahora qué hago Cuando alguien está molesto, acá dicen está cabreado Por ejemplo, déjalo tranquilo, mañana hablamos con él, está cabreado Y bueno amigos, así concluimos este video Recuerden que si hay alguna palabra que ustedes se saben que no hayamos dicho en este video ni en el anterior Nos lo pueden dejar acá en los comentarios con su significado Y recuerda que si les gustó el video pueden darle like y suscribirse Esa es otra forma de motivarnos a seguir mejorando y a crear contenidos similares a este Y también pueden compartir este video para que otras personas puedan conocer un poco más de la cultura ecuatoriana Así que ya saben, nos vemos en el próximo video Chao Chao